Hoy, en El Explicador, una nueva técnica poderosa en el mundo de la inteligencia artificial aparece justo cuando muchos expertos advierten de la necesidad de hacer una pausa en la investigación. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la temperatura de las nubes superiores de Júpiter es inferior a los 100 grados bajo cero. Cuando el sistema solar era joven, la situación aparentemente fue muy diferente. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.